El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las 16 alcaldías a fin de coordinarse para impulsar ferias de exhibición y venta de artesanías penitenciarias. La diputada Leticia Estrada Hernández del Grupo Parlamentario de Morena dijo que el derecho al trabajo desempeña un papel medular en la vida de aquellas personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. La diputada dijo que el gobierno local ha instrumentado un conjunto de acciones para garantizar los derechos laborales de la población penitenciaria, como ocurre en los 13 centros de reclusión donde pueden laborar en talleres instruccionales produciendo artesanías de diversos materiales. En 2019, el gobierno capitalino registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca institucional Hazme Valer Productos Penitenciarios a fin de respaldar los artículos referidos, subrayó la congresista Estrada Hernández. Noticias, Congreso de la Ciudad.